Música Niños que pertenecen a la Asociación de Personas No Videntes en esta oportunidad queremos tramitarles una beca de 400 píxales mensuales a estos niños hay dos no videntes y dos de discapacidad física y uno es de Las Cabezas de Santa Rosa, otro es de Asunción Mita y dos más son de Quirona, Asunción Mita Este es un proyecto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Lo digo Ya van a presentar la papelería El día jueves ya vamos a tener toda la papelería lista para venir a una consulta médica para que evalúen a los niños para que den una certificación médica y así la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia es la encargada de esta beca de 400 píxales mensuales para los niños menores de 17 años con problemas de discapacidad Aparte de estos menores que ustedes están gestionando la ayuda ¿Hay otros más en la asociación? En la asociación ya solo cuatro niños pero sí considero yo que dentro del departamento de aquí de Guteapa hay varios niños que necesitan ser captados no sé si a través de la trabajadora social del hospital o del centro de salud pueden hacer esta noble tarea porque realmente aquí en Guteapa las personas con discapacidad especialmente son de extrema pobreza